Vivo aquí en un departamento del Palacio, un departamento que se construyó en el tiempo de Felipe Calderón para descanso. Entonces, en ese departamento vivo con mi familia, no pago renta, es un espacio que tengo, me ayuda mucho el vivir aquí, porque estoy pendiente, no tengo que trasladarme, también descanso un poco más, porque de la casa de Tlalpan para acá en la mañana son 20, 25 minutos, en la tarde, si ya puede ser una hora. Entonces, viviendo aquí tengo más tiempo, allá me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana, aquí me levanto a las cinco para estar a las seis en la reunión de Gabinete de Seguridad. Entonces, y no es un departamento ostentoso, son dos recámaras, un despacho, sala, comedor. Entonces, si el titular de este organismo es la Auditoría Superior de la Nación, tiene un departamento ahí y ahí vive y trabaja ahí, pues a lo mejor se justifica, pero habría que verlo, no puedo decir más.